Ancelotti probablemente firme Brasil Por esta selección Brasil insiste en este señor Y mirá el material que ya le hicieron Diego Ancelotti allí con algunos jugadores de Brasil Está todavía como especulación Todavía nada confirmado ¿Cómo toma la prensa brasileña esto? Justamente a eso quería llegar Diego Fue el G Globo La que sacó esta información Y prácticamente como confirmado De que Carlos Ancelotti es Y será O más bien Será el próximo entrenador De la selección brasileña Reemplazando así al gran Tite Que dejó vacante ese cargo Está para llegar Ancelotti a Brasil Según informaciones Atención con lo siguiente Diego Porque Ancelotti todavía tiene contrato con el Real Madrid Según informa el periódico brasileño O Globo Ancelotti ya aceptó la propuesta de tomar el cargo que dejó vacante Tite Tras el Mundial de Qatar 2022 En el cual la verdad amarela por supuesto quedó eliminada De todas maneras Diego A ver Legalmente no pueden firmar ahora un contrato Entre Ancelotti y Brasil Por lo menos hasta seis meses antes De que venza su vínculo con el Real Madrid Que termina el 30 de junio del año 2024 O sea Ancelotti tiene contrato todavía con Real Madrid Sí Pero de todas maneras se va a buscar la estrategia Para que se pueda dar la rescisión El experimentado de Tite de 66 años Designará a un colaborador específico Para que comience a trabajar En la transición junto al interino Ramón Menezes Se da por hecho En Brasil al menos de que Ancelotti Es el nuevo entrenador de Brasil No sabemos Se tiene que firmar primero Aunque Diego A Ancelotti le llegaron a preguntar Porque esta información ya se dio hace meses Y Ancelotti decía No sabe nada Que nadie se comunicó con él Pero finalmente nos pasó eso Y obviamente nos van a contar Porque la negociación se hace De una forma más confidencial ¿Sabes por qué te he preguntado Lo de la prensa brasileña? Porque no es típico Por lo menos no recuerdo Que ni Argentina ni Brasil Busquen a técnicos por fuera de su país A un extranjero Paraguay sí Bolivia sí Entiendo Pero me refiero a estas dos potencias En cuanto a selecciones Probablemente histórica O más gente Si hacemos una Miramos el historial Yo no veo entrenadores de otra nacionalidad Ancelotti Es un entrenador italiano A propósito Que la verdad cuesta Pero Brasil tiene la capacidad económica Como para poder contratar entrenadores De esa talla De alta talla como lo es Carlos Ancelotti Pero hay un detalle muy importante Porque Ancelotti en algún momento Reitero dijo que nadie habló con él Pero acá hay una información En la que especifica Que el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol Ednaldo Rodríguez Ya se había reunido con el entrenador italiano En España Sí O sea que ya hubo conversaciones Imagínate Diego Carlos Ancelotti en el defensorio del Chaco Ahí vamos a estar ¿Eh? Qué nivel Imagínense Carlos Ancelotti en el defensorio O por qué no En el estadio Antonio Aranda Allá en Ciudad del Este Imagínense Carlos Ancelotti Acá en cielo En suelo paraguayo Cuando nos toque por supuesto Enfrentar a Brasil En esta eliminatoria En fin Te estaría dando Lo de Ancelotti Según informaciones La idea de la Confederación Brasileña de Fútbol Es que se le anuncie como entrenador De la selección canariña Antes de que finalice este mes Diego Sí señor Qué notición Qué notición Y qué prestigio Qué prestigio para el fútbol sudamericano Creo que es la noticia por supuesto Del momento Veremos cómo Sigue lo de Lo de Ancelotti Que por supuesto Va a generar un ruido importante Como quizá en algún momento En el mercado de pasas A nivel de clubes Eh Se pueda dar lo de Mbappé Al Real Madrid por ejemplo Pero bueno Se está trabajando En lo que refiere Supuestamente a la transición Cuando deja Ancelotti El cargo De director técnico Del En este caso Del Real Madrid En fin De la transición